¿Sabías que halloween es más allá que dulces y disfraces? Hola, soy Carolil. Halloween representa el final del otoño y el cierre del ciclo de cosechas. Es un momento para sembrar nuevas semillas representando los objetivos comunitarios. Es necesario reflexionar y en ese proceso generar nuevas esperanzas en este nuevo comienzo que viene. Se creía que en la noche de halloween los muertos regresaban. Honrarlos es fundamental, ya que es parte de nuestra identidad. Celebrarlos y agradecerles permite mantener su influencia y reconocer de que ese legado esté en nosotros en paz. Si deseas descubrir cómo halloween puede ser un guía en nuestro proceso de transformación, espera y mira este vídeo. En este día de halloween es importante hablar del duelo asociado al arquetipo de la muerte que simboliza el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. La forma en que emergemos después de la tormenta depende de nosotros. Este arquetipo nos recuerda que no podemos retroceder, el camino antiguo que nos conectaba con el mundo ha cambiado, transformándonos en el proceso. Para afrontar esta transición adecuadamente es necesario vivir el luto, un duelo en el que nos sentimos vulnerables frente a un mundo cambiante, despojados de las máscaras que ocultan nuestra esencia. Cada nuevo ciclo implica la pérdida de algo, lo que a su vez conlleva una transformación. Desde nuestra esencia, simbolizada por el esqueleto, reconstruiremos una nueva imagen y forma de presentarnos ante el mundo. Así, se inicia una nueva vida, que significa partir de nuevo, salir de nuestra zona de confort y aventurarnos hacia un futuro incierto. Morir para dar fruto implica cambios en hábitos y rutinas que generan una nueva identidad. Estas transformaciones pueden surgir de decisiones personales o de situaciones impuestas desde afuera, como la muerte de un ser querido o una ruptura amorosa. A veces, esto nos invita a salir de nuestro ego y conectarnos con una nueva dimensión de nuestro yo más empático y creativo. El duelo se asocia comúnmente con el enfrentamiento interno de emociones que emergen tras una pérdida. Este proceso es una adaptación natural a un cambio significativo, implicando una transición de un estado a otro. Al principio, puede generar sufrimiento o el dolor propio de una herida que aún no cicatriza. Por ello, el duelo nos invita a conectar con nuestra fragilidad, otorgándole espacio y atención, cuidándonos en este proceso como si volviéramos a ser niños. Todo duelo conlleva un dolor emocional en el que surgen diversas emociones, como la tristeza, la frustración y la rabia, así como estados mentales como la negación. A menudo se piensa que el duelo se supera simplemente con el paso del tiempo, sin embargo, se integra cuando aceptamos que las emociones afloren sin juzgarlas ni silenciarlas. La sanación, entonces, ocurre en un tiempo subjetivo. En este contexto, podemos optar por luchar contra nuestras emociones, sosteniendo el dolor y somatizándolo, o abrazar el duelo y permitir que este proceso de integración nos enseñe y transforme, dando paso a un nuevo yo más maduro. La diferencia entre el sufrimiento y el duelo radica en que el sufrimiento se acompaña de negación, un intento de superar forzosamente emociones que se niegan a ser vividas, a menudo a través de la distracción u otros recursos. Es importante recordar que el duelo no solo se presenta ante la muerte física, también puede ocurrir en rupturas amorosas, transiciones de vida o cuando nuestras expectativas no se alinean con la realidad. Los duelos pueden ser por otros, pero también por nosotros mismos, y en todos los casos se produce una transformación interna que es natural y no necesariamente negativa. Si enfrentamos reproches por sentir dolor emocional, es fundamental recordar que, a nivel cerebral, se activan las mismas áreas del cerebro que se activan con una lesión física. Tanto el dolor físico como el emocional requieren cuidado y autocompasión. Si no enfrentamos estos dolores, pueden agravarse y convertirse en un proceso traumático que, a diferencia del duelo, nos deja atrapados en una lucha mental con nuestro pasado, incluso durante toda la vida. Integrar el duelo implica, finalmente, canalizar constructivamente el dolor, adaptarnos y tomar acción. Con el tiempo, los recuerdos de lo que fue amado puede aparecer como una leve tristeza, alegría o gratitud, pero en un tono ligero y pasajero, nos tocan, pero no nos atrapan, como un buen libro que nos enriquece con experiencia y conocimiento, permitiéndonos avanzar desde una perspectiva más elevada. Cada relación que establecemos deja una huella en nosotros y nos transforma. Tras el duelo, encontramos una nueva forma de evaluarnos, de vivir y de mirar la vida, preparándonos para lo que venga después desde una perspectiva pacífica. A diferencia del sufrimiento, el duelo implica aceptar y permitir que las emociones emerjan, siguiendo el flujo de la vida. En definitiva, el duelo no es un proceso lineal, sino más bien una montaña rusa que requiere paciencia, autocompasión y amor hacia nosotros mismos para acoger el cambio de manera adecuada y así no romper la esencia del diamante que somos. Halloween nos entrega una rica oportunidad para reflexionar sobre el pasado y la importancia del duelo en nuestra vida. Al abrazar nuestras emociones y honrar nuestros antepasados, podemos transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento. Cada despedida nos prepara para un nuevo comienzo y al hacerlo con gratitud y esperanza, nos preparamos para un futuro que esté más lleno de significados. Si estás en este proceso, recuerda que no estás solo. Juntos podemos comenzar una nueva vida. Si deseas seguir recibiendo enseñanza de desarrollo personal, aprieta la campanita, suscríbete, deja un me gusta, deja un comentario si así lo deseas y te mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en una próxima lección.